Ok, muy bien, vamos a hablar de salud femenina, ¿va? Salud femenina. Ajá, ayer fue el 10 de mayo, entonces vamos a relacionarlo algo con mujeres. Échale a vi. Perfecto, va. Entonces, va, existen como ciertos nutrimentos que sí pueden ayudar como a las mujeres. Por ejemplo, están los fitoestrógenos. Fitoestrógenos, ¿qué es eso? Exacto. Son compuestos biológicos que asemejan como las funciones de los estrógenos femeninos, ¿va? Que los estrógenos son las hormonas que también nosotros tenemos. Va a controlar todo lo hormonal, por ejemplo, en personas que ya padecen como menopausia o todo esto, sí se recomienda como empezarlos a meter. Puede estar en frutos rojos, en calabaza, en cebolla, en frutos secos, ¿va? ¿Y como cuánta cantidad es necesaria al día o a la semana? La verdad es que como meterlas tres veces por semana estaría perfecto. Ok, perfecto. Sin problema. 93.5 XAFM El Cielo de la 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 Cielo de la